No pasará jamás los celos, nunca no Sufrimiento y pasión, su lugar no encontró Detiló, obtuve y achará la 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 Contra el impulso no podré ganar Espera, aguantame un momento Secretos ocultar, más compromisos ya no habrá Poco a poco se acerca aquí Secretos no mostrar, pero ya no se olvidarán No lo harán Lucky Yankee Happy, sobre el corte en el cielo caminé Vendrás uno el día atrás, otra sin que pare Por favor con fuerza abrártame Lucky Yankee Happy, por rato en el cielo creando my way Ahora vamos a escuchar mi deseo, ¿res listo o no? No pasará jamás los celos, nunca no Sufrimiento y pasión, su lugar no encontró Detiló, obtuve y achará la 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 Del impulso no podré escapar ¡Suscríbete! 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 En lo profundo de tu corazón Todavía hay el deseo del amor y de amar En lo profundo de tu corazón Ven acompáñame ahora Contra la impulso no podré ganar